Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Godoy, soy asesor de negocios del Centro de Negocios de Estación Central, Cercotec, y me han encomendado realizar una charla. Y en vista y considerando que en estos tiempos de crisis y tan complejos con el coronavirus, decidí hacer una charla respecto a la temática innovación en momentos de crisis. ¿Qué significa esto? Significa cómo podemos innovar en nuestro negocio para reinventarnos, para poder mejorar las ventas, o por lo menos mantenerse, sobrevivir, sobrellevar el negocio en estos tiempos tan complejos. Así que vamos a proceder con la charla. La charla de hoy, como les mencionaba, se llama Innovación en Momentos de Crisis. ¿Quién fue la institución que me lo solicitó? Fue Ruta Emprende. ¿Qué es Ruta Emprende? Es un proyecto de Construyendo Mis Sueños, cofinanciado por Corp. Y se establece en el territorio de las comunas de Estación Central, Maipú y Cerrillo, para poder mejorar y potenciar el emprendimiento en ese territorio. ¿Y qué es entonces la Corporación Construyendo Mis Sueños? Es una organización sin fines de lucro, que está al héroe de la Universidad de Chile, y que esta corporación es la que tiene cuatro centros de desarrollo de negocio, es uno de ellos que trabajo yo, y es el de... ¿Qué son los centros de negocios? Los centros de negocios son un espacio de emprendimiento para también escoger tanto a emprendedores y empresas, con foco principalmente en las empresas, y los principales servicios son de asesoría, capacitación, hay otros servicios además ahí también como acceso a servicios financieros, investigación aplicada, vinculación y articulación con el ecosistema productivo. Y les dejo también ahí los WhatsApp y el Instagram, el Facebook, que son nuestras redes sociales para que ustedes también se contacten con nosotros en el caso de que necesiten este tipo de servicios, específicamente la asesoría o la capacitación. Hoy por hoy estamos haciendo capacitación online, que es el servicio que estamos brindando. Y bien, ¿quién es el relator? El relator, quien soy yo, Manuel Godoy. Bueno, ustedes se podrán preguntar por qué él está hablando de este tema de innovación. Bueno, para comenzar mi presentación personal, dentro de mi perfil, vengo del sur, soy sureño, tengo una familia comerciante, estudié ingeniería comercial allá en el sur, después hace ya llevo varios años acá en Santiago, me gusta la música, el cine, soy animalista, me gusta la naturaleza. He tenido también trabajos dependientes e independientes, también he tenido mis propios emprendimientos, entonces sé lo que son los dolores de los emprendedores. Entonces los entiendo. Y bueno, me gusta mucho lo que es la educación, entonces creo que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Y por lo mismo siempre he estado en esa corriente, de poder hacer relatorías, capacitaciones, talleres, estar vinculado a la educación, y es por eso que también tomé un diplomado de innovación en la Universidad de Chile, y es por eso que te estoy hablando también de estos temas. Pasemos entonces ya de lleno a lo que son los temas de impacto emocional del coronavirus. Mira, ¿por qué coloqué este tema? El impacto emocional del coronavirus. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental entender, más allá del emprendimiento, a la persona que está detrás, al empresario, al emprendedor, puesto que si la persona está bien, al negocio le va a ir bien. Entonces, eso para mí es fundamental. Fundamental. ¿Ya? Sigamos entonces. El impacto emocional hoy por hoy del coronavirus nos pega a todos. Entonces, uno de repente pasa por varias etapas, por ejemplo, la llamada. ¿Qué significa? Hay un virus nuevo en China. Hay un virus nuevo en China. Después uno dice, ya, pero, ok, esto le pasa a los chinos, los asiáticos, esto no va a ocurrir acá. Uno empieza a negar. Después te da la rabia. Te genera mucha rabia todo esto. ¿Por qué no se toman las medidas? ¿Ya? Después viene el miedo. Muchos nos concentramos en el miedo. ¿Qué nos va a pasar? Tengo personas cerca del coronavirus. Y si me enfermo, no hay los medios necesarios para poder mejorar. No hay vacuna. Entonces, uno se encuentra muy pegado de repente en estas cosas, sobre todo en el miedo. ¿Ya? Pero después uno empieza a aceptar y empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy triste, me siento mal, me siento vulnerable. ¿Ya? También pasa por un periodo de tiempo así. Luego vienen los nuevos hábitos y la confianza. ¿Sabes qué? ¿Me voy a empezar a cuidar? Voy a tomar las medidas sanitarias respecto al caso. Voy a empezar a aprender otras cosas. De repente voy a hacer autocuarentena o ya estoy en cuarentena con mi comuna. Empiezo a ayudar a otros, tal vez familiares, amigos. Empiezo a hablar, a hacer el videollamada. De repente uno se empieza a contactar también más con las familias. Y confío en que esto puede pasar y que tengo que salir más fortalecido una vez que pase todo esto. Entonces aprovecho la oportunidad. Veo el vaso semi lleno y aprovecho la oportunidad de poder estar bien, con salud y todavía poder generar vinculaciones con respecto a mi negocio. Y veo la oportunidad de generar nuevos hábitos. Por ejemplo, esto mismo que ustedes están haciendo, de poder revisar capacitaciones online y así ir aprendiendo cosas que no tan solo les va a estar en sus negocios, sino que también en sus vidas. Entonces de esto hay que salir más fortalecido, ¿ya? Porque esto va a pasar en algún momento. ¿Cuándo? No se sabe. Pero hay que tomarla con responsabilidad y el autocuidado ahí es fundamental. Pero mi pregunta es, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa estás tú? ¿Cómo te encuentras hoy por hoy? ¿Acaso estás con rabia, con miedo? ¿O ya estás aceptando el tema? Tal vez ustedes ya están avanzados y están adquiriendo estos nuevos hábitos. Y eso es súper bueno. Pero hay que mirar el brazo semi-lleno. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, mi presentación no solo toma temáticas de herramientas de innovación, sino que también toma temáticas de la persona. Porque, como yo les dije anteriormente, si la persona está bien, al negocio le va a ir bien. Es así como, una vez que ustedes hayan reflexionado en sus casas, más adelante, quizás después de revisar esto, en cuáles estados están emocionalmente hablando, ustedes tienen que empezar a decir, yo como persona soy un emprendedor y cumplo con ciertas características, y por eso soy emprendedor. No necesariamente me voy a ir bien con un negocio en particular. Puedo adaptarme, puedo mejorar mi negocio, reinventar el negocio, reinventarme yo como persona, porque cumplo con ciertas características de un emprendedor. Y no necesariamente tengo que abocarme al mismo negocio de siempre. Tal vez incluso puedo cambiar de negocio dentro del mismo rubro. O tal vez incluso me puedo ir a un negocio con un rubro muy diferente al que estaba. O puedo tener uno, dos o tres negocios en paralelo. Ya, eso es diversificar el riesgo, ¿no? Entonces la diversificación del negocio disminuye los riesgos también y no colocar todos los huevos en la misma cana. Y esos son los emprendedores, ¿no? Y cumplen con ciertas características como el conocimiento, las actitudes y las habilidades. ¿Qué significa? Para que a un negocio le vaya bien tiene que haber una persona que sea emprendedor y que tal vez le va a ir bien si es que cumple con estas características. Primero, estar motivado. Es decir, oye, yo tengo una actitud importante, me apasiona lo que hago. Segundo, conocimiento. Es decir, saber acercarte. Y tercero, tener las habilidades necesarias para desarrollar los temas. No necesariamente en el mismo orden, pero sí es importante conocer acerca del negocio que tú estás implementando. Por ejemplo, si tú vas a hacer una panadería y nunca fuiste panadero, nunca conociste un amigo panadero, te va a costar un poquito más y tienes que adquirir ese conocimiento, ¿ya? Para poder controlar bien el negocio de la panadería después. La actitud tiene que ver básicamente con el poder decir, oye, yo estoy motivado, a mí me gusta lo que hago y por eso es que uno tiene el empuje y es una cosa que le motiva desde adentro. Y las habilidades, bueno, se pueden seguir desarrollando. Por ejemplo, hay siete habilidades para emprender. Primero, la capacidad para emprender, desarrollo de relaciones, liderazgo, comunicación fluida, gestión de tiempo, perseverancia y valentía, negociación. Pueden haber otras habilidades también, y depende del autor. Y estas habilidades se concentran, digamos, en siete para muchos de nosotros, que son estas siete que les menciono acá, pero para mí la principal es la perseverancia y valentía. Es decir, el 80% del éxito consta de ser perseverante, ¿ya? El 80% de los negocios le va bien si uno es constante en lo que hace. Porque te puede faltar alguna las características anteriores del emprendedor, pero si es perseverante te puede ir muy bien. Es importante entonces tener estas habilidades presentes. Si no las tienes, las puedes adquirir. Por ejemplo, con capacitación. Entonces, para que un emprendimiento tenga éxito, y ahora nos concentramos más allá de la persona también en el emprendimiento en sí, tiene que tener un buen equipo de trabajo, ¿ya? No tan solo tú, sino que trabajar con otras personas que sean potentes en cada una de las áreas. Hay tres áreas principales dentro de los emprendimientos. Por ejemplo, la producción, la venta y el lado de las finanzas. Para otros también decimos la producción, la venta y la administración general del negocio. ¿Ya? Que son tres áreas que si tú contemplas estas tres aristas, digamos, te puede ir mejor en el negocio. Tienes mayor probabilidad de éxito con este negocio. Entonces, el emprendimiento le va a ir bien. ¿Ya? Si considera esas tres áreas. Pero también dice uno, pero bueno, ¿qué es emprender? ¿Por qué? ¿Qué es innovar? ¿Ya? Entonces, ante estas dudas, hay algunos conceptos y que les voy a pasar para que después vayamos a las herramientas de innovación. Por ejemplo, no es lo mismo emprender que innovar. El emprendedor genera un negocio, que es un emprendimiento, que va logrando cosas a través de este negocio, ¿verdad? Y que busca ingresos, y que busca rentabilidad. Y eso es emprender. Pero no debemos confundirlo con innovar. Porque emprender es generar un negocio o una nueva unidad de negocio. En cambio, innovar significa establecer un cambio en el producto y cómo llega al mercado. ¿Ya? Otro concepto que debemos diferenciar es muchas veces que uno dice ¡Ah! Es que yo soy creativo, es que yo soy innovador. No. No es lo mismo la creatividad. La creatividad no es lo mismo que la innovación. Entonces, ¿qué es creatividad? ¿Qué es innovación? La creatividad es una habilidad mental que todos tenemos, que podemos hacer cosas. Todos tenemos un potencial creativo. Y eso se evidencia cuando nos referimos a nosotros mismos como que somos capaces de crear. ¿Ya? Que somos originales. Que son cosas que podemos hacer de expresiones únicas y emocionantes. Por ejemplo, hacer música, escribir, diseñar, tomar fotografía, darle una vuelta, modificar esta fotografía, tomar un buen plano, una fotografía. Por ejemplo, de un subproducto, de su negocio, hacer un pitch comercial cuando ustedes están presentando su negocio, en su taller, etcétera. ¿Ya? Entonces, es diferente creatividad versus la innovación. Puesto que la innovación es el proceso a través del cual esas nuevas ideas de productos, servicios o procesos son incorporados de manera paulatina. ¿Ya? en nuestras vidas, tanto con productos o servicios que nos pueden hacer la vida más fácil, más sencilla. Entonces, también puede entenderse como el paso natural hacia la evolución de un producto, presentar alguna forma diferente al público. Podría aplicarse en la introducción al mercado de nuevas tecnologías, una nueva línea de productos, una nueva línea de segmentos, un nuevo un nuevo método de producción, la mejora de un producto ya existente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos generando estos cambios, estamos innovando. Cuando estamos generando estos cambios y mejoramos un producto, por ejemplo, lo llevamos al mercado y los clientes me compran ese producto, generamos la innovación. ¿Ya? Importante entonces saber eso, saber estos conceptos. Entonces, de acuerdo a los conceptos anteriores, que más allá del negocio está la persona, tú te tienes que preguntar en qué fase estás emocionalmente, tienes que enfocarte en ti, con tus características como emprendedor, adquirirse estas habilidades nuevas, después para llevarla al negocio, al emprendimiento, tienes que también tener los conceptos claros de cómo identificar lo que es emprender versus innovar, lo que es creatividad versus innovación, son conceptos importantes. Y además, las técnicas o herramientas de innovación que son fundamentales en estos tiempos tan complejos para reinvertir tu negocio. Perdón, reinventar tu negocio. Generar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo negocio tal vez. Como te decía adelante en el mismo rubro o tal vez un negocio en otro rubro, siempre diversificando el negocio para poder disminuir el riesgo. Vamos a las herramientas de innovación. por ejemplo, tenemos brainstorming, business model canvas, zoom canvas, scamper, customer journey, design thinking, innovación ágil, lean startup, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias herramientas o técnicas de innovación. Yo acá traje las principales y vamos a ver algunas que les pueden servir. Por ejemplo, el brainstorming es lo de lluvia de ideas. No sé si han escuchado antes la lluvia de ideas. Básicamente consiste en poder dar la mayor cantidad de ideas en cierta cantidad de tiempo, ideas locas, ninguna idea es mala, son los principios de la lluvia de ideas. Y luego se contrapone con el pensamiento más el pensamiento menos creativo, por decirlo así, por ejemplo, más radical que tiene que ver con decir oye, ¿hay recursos o no para hacer este emprendimiento? ¿Para hacer esta idea que concebí o no hay recursos? ¿Hay lucas o no hay lucas? ¿Tengo el potencial para hacerlo? ¿Tengo un taller para hacerlo? ¿Tengo las personas para hacer esta idea o no? Quizás es muy loca y ahí voy filchando. Pero en principio, el brainstorming o la lluvia de ideas tienes que generar un pensamiento creativo, ¿ya? Y en base a eso tú puedes conseguir varias ideas, tomas una idea y después las filtras con el pensamiento más radical, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas o herramientas son el Business Model Canvas, que es el modelo de negocios, donde hay una esquema con varias casillas en donde se representa la situación actual del negocio y cómo tú puedes mejorarlo a través de mejorar la propuesta de valor. Entonces, tú tomas la propuesta de valor actual, ¿qué significa la propuesta de valor? Todos tus productos o servicios, cómo te diferencias de otros, qué le genera valor al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tomas eso y lo contrapones con tus clientes, con tus segmentos meta. En definitiva, es el segmento meta, son tus clientes o clientes potenciales a los cuales tú quieres abarcar y venderle este producto o servicio. ¿Ya? Es algo que trabajamos bastante los modelos de negocio en los centros de negocio. Principalmente en el mío lo trabajamos harto porque creemos que nos da mucha información para poder organizar otros temas como por ejemplo planes de marketing o estos mismos temas de innovación o mejorar por ejemplo la estructura de costo o el modelo de ingreso que son fundamentales a la hora de lanzar un negocio y si tienes tu negocio funcionando mucho más también revisarlo cada seis meses por ejemplo es súper bueno. El Zoom Canvas es decir es acercarnos a lo que es este modelo de negocio principalmente dentro de la propuesta de valor y el segmento de cliente y analizarlo de manera que me pueda dar nuevas ideas. El método de Scamper es básicamente un acrónimo que indica indicar un producto o servicio y modificarlo para que mejore. ¿Ya? El Customer Journey es el viaje del cliente o el viaje del usuario la persona que te compra y cómo va pasando varias etapas más allá del proceso de venta cuáles son sus emociones por ejemplo el Design Thinking está relacionado con el tema de diseño de producto hay una especie que se llama IDEO que es la gigante sobre este tema innovación ágil también tiene que ver con una técnica de innovación para que en cierta cantidad de tiempo tú mejoras un proceso un producto un servicio dentro de una empresa Lean Startup va más por el lado también de empresas que se desarrollan rápidamente y que están en base tecnológica como las Startup por ejemplo y utilizan ella básicamente utiliza los últimos dos innovación ágil y en Startup pero concentrémoslo en lo que nos sirve a nosotros por ejemplo el ejercicio a continuación de Brainstorming ¿ya? vamos a hacer un ejercicio de UVA Idea que significa que vamos a jugar un poquito vamos a jugar un poco y vamos a creer que cada uno de ustedes es un gerente de una fábrica de alcancías las alcancías no han cambiado mucho en el tiempo y tienen largo uso la venta de alcancías ha disminuido mucho en el mercado ¿qué tipo de alcancías entonces podrían ofrecer para que las personas reemplacen sus viejas alcancías? ¿puedan comprar esta nueva alcancía? ¿qué se les ocurre? entonces acá vamos a hacer un ejercicio vamos a jugar un poco con la metodología del Brainstorming o UVA Ideas y como les mencionaba se basan en ciertos principios muchas ideas ideas locas la mayor cantidad de ideas locas en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? entonces tenemos uno o dos minutos para poder lanzar este tipo de ideas bueno bueno ahí en el chat nos están diciendo algunas ideas ¿no es cierto? en relación a la nueva alcancía puede ser un una alcancía para niños con diseños de niños pueden ser de superhéroes pintadas de diferentes superhéroes como Spiderman etcétera también pueden ser otras que tengan hora dicen para que también sean reloj adaptador otras que digan cuánto en cuánto tiempo podré cubrir un cierto monto de dinero entonces hay otras que deciden al revés mira que es yo quiero juntar una cierta cantidad de 100.000 pesos y voy colocándole plata y el chanchito me va descontando el monto entonces me dice te falta de los 100.000 pesos te falta 99.000 pesos porque pusiste una lucas son muy buenas ideas se fijan que en un breve periodo de tiempo de uno o dos minutos podemos tirar muchas ideas que son bastante innovadoras luego de ellas se filchan con los recursos que uno tiene para decir oye me voy más por esta idea o por esta otra ¿ya? y además siempre considerar el cliente entonces se fijan que esto es súper rápido súper entretenido y se puede llevar a sus negocios a sus productos o a los servicios también vamos a otra herramienta el Business Model Canvas que es el modelo de negocios Canvas se refiere básicamente como le dirige a un esquema en el cual yo tengo la propuesta de valor segmento cliente y cómo yo me relaciono con los clientes y cuáles son los canales que yo ocupo para relacionarme con el cliente por otro lado si ustedes ven la propuesta de valor necesito ciertos recursos claves para poder diseñar mi propuesta de valor recursos humanos recursos materiales financieros y hacer actividades claves también para poder generar esta propuesta de valor y tener socios claves como buenos proveedores por ejemplo para diseñar esta propuesta de valor insisto la propuesta de valor es en qué consiste su negocio cuáles son sus servicios sus productos qué valor le entrega a sus clientes este servicio producto en qué se diferencia con otros servicios de productos similares o empresas de similares características ¿ya? ¿y qué te genera por una parte si tú esta propuesta este servicio este producto se lo llevas a tu segmento de cliente ellos te compran ¿ya? tu cliente tu cliente actual tu cliente potencial esto también sirve para 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 el target el segmento de mercado el segmento meta el público objetivo el segmento de cliente es lo mismo ¿ya? es lo mismo básicamente es lo mismo entonces ahí tú tienes que definir muy bien y por eso que está bien resaltado el segmento de cliente porque ellos son en definitiva lo que te compran por eso abajo sale que son las puentes de ingreso está relacionado con las cuentas de ingreso que puede ser por conceptos de venta de publicidad u otro tipo de puentes de ingreso entonces estos clientes son los que te compran y te generan esta fuente de ingreso y por otro lado para generar tu propuesta de valor tiene los recursos claves y las actividades claves y los socios claves que te generan una estructura de costos pueden ser costos variables costos fijos costos directos indirectos bueno hay una serie de clasificación de costos pero tú puedes escribir los costos que tienes para con tu producto o servicio o para con tu empresa ojo ahí es importante resaltar que hay una estructura de costo variable que varía de acuerdo a la producción de tu producto por ejemplo y está el costo fijo que el de mantener tu empresa independiente que vendas o no ahora si las fuentes de ingresos son mayores a la estructura de costo hay negocio es un buen negocio ¿ya? si genera utilidad es un buen negocio entonces hay que ponerle harto ojo a este modelo a este modelo de negocio canvas que creo que es una buena herramienta para que ustedes revisen si ya son parte de algún centro de negocio seguramente ya revisaron esto y si no revisenlo nuevamente te ayuda a crear nuevas ideas a tener nuevas ideas y esto se debería revisar en procesos iniciales con un negocio cada seis meses otra herramienta es el zoom canvas ¿qué significa esto? significa hacer un zoom e irnos hacia lo que es la propuesta de valor y hacia lo que es el cliente en este caso se empieza también con el cliente ¿cuál es el conjunto de tareas o trabajos que el cliente está tratando de ejecutar o complementar? ¿cuáles son las ganancias o beneficios esperados? ¿resultados que necesita conseguir este cliente? ¿cuáles son sus expectativas sus deseos? y los dolores el conjunto de problemas insatisfacción el mal funcionamiento que el usuario tiene cuando se ejecuta un trabajo o una tarea por ejemplo entonces tomamos a este segmento de clientes estos dos clientes actuales o potenciales lo revisamos con mayor detalle nos acercamos a ello y desagregamos en tres grandes áreas el customer job ya conjunto de tareas o trabajo que el cliente está tratando de ejecutar las ganancias o beneficios esperados gains y los pains que son los dolores que tiene también este cliente y por otro lado vemos el producto o el servicio también desagregado entre grandes áreas por ejemplo cuáles son los productos o servicios la lista de todos los productos o servicios en específico o como los subservicios podríamos decir o los subproductos de los cuales se ha construido la propuesta de valor los creadores de ganancias o los beneficios que tiene esta propuesta de valor que beneficios tiene o crea hacia los clientes y los analgésicos que son los que resuelven los dolores describen el producto o servicio aliviando los dolores de los clientes entonces nosotros nos concentramos en describir el detalle de nuestra propuesta de valor y ahí si se fijan en un cuadrado y en el centro tiene un regalo ¿ya? que básicamente nosotros tenemos que pensar de que lo que estamos otorgando es un regalo hacia nuestros clientes no en el sentido que no nos van a pagar sino en el sentido de que ellos se van a poner muy contentos con lo que nosotros les estamos ofreciendo y en estos tiempos tan complejos tenemos que reinventarnos para proponer o generar este regalo para que este producto o servicio que calce muy bien con ellos para que se pongan contentos si logramos esto hacemos el calce entre la propuesta de valor y segmentos bien generando un fin ¿ya? es decir que por ejemplo si tiene ciertos dolores podemos aliviar esos dolores si necesitamos necesita generar una nueva tarea un nuevo trabajo podemos otorgar este producto o servicio ¿ya? y qué beneficios les trae a ellos también ¿ya? por ejemplo hay un ejemplo clásico que es por ejemplo con la aplicación whatsapp ellos decían oye ¿sabes qué? yo como persona necesito comunicarme ¿ya? entonces tenemos el teléfono perfecto tenemos los mensajes de texto perfecto pero me gustaría también cuando me comunico con mi familia mi mamá por ejemplo enviarle a lo mejor algún audio breve pero como no tengo plata para llamar no no la voy a llamar no la puedo llamar entonces necesito enviarle un mensaje breve de audio o tal vez para el trabajo necesito enviar archivos entonces esos son lo que necesito yo los creadores de esta aplicación se dieron cuenta de que el mercado iba cambiando tan rápidamente que se tenía como acomodar estas nuevas situaciones tanto con la gente necesitada esta tecnología por lo tanto ahí se le ocurrió la aplicación whatsapp en la cual ellos se ajustaron o hicieron calzar todas estas necesidades con su propuesta de valor que en realidad es un producto o servicio de comunicación en donde las ganancias que tienen ellos o que les generan para su usuario es que por un muy bajo costo o costo cero más bien dicho pueden realizar este tipo de de obtener acceso a este tipo de elementos por ejemplo ahí se ajustaron a sus necesidades y aliviaron los dolores que tenían y puedes enviar audios puedes enviar fotos puedes enviar archivos documentos puedes enviar contactos puedes hacer o ir por una videollamada por ejemplo entonces ¿cómo ven que están los clientes que usan whatsapp? super hiper contentos si les llegaron con una tremenda solución a sus necesidades entonces piensen en las necesidades de sus clientes actuales o potenciales vamos ahora al 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 scamper el scamper es un acrónimo que como les dije tiene que ver con sustituir combinar adaptar modificar y proponer eliminar y reordenar ¿ya? entonces vamos con esta nueva herramienta o por decirlo de alguna forma una técnica ¿no? una metodología como la quieran llamar pero que nos sirve para poder realizar este tipo de de reinvención de productos sobre todo o de servicios ¿ya? más allá del negocio del producto del servicio como les dije este crónimo tiene que ver con sustituir combinar adaptar modificar poner en otros uso eliminar o reorganizar algún tipo de producto o servicio y para que te quede más claro lo que tenemos que hacer acá es simplemente hacer el ejercicio del método scamper y seguir jugando seguir jugando por ejemplo tomas tu producto o servicio actual o la idea de tu producto o servicio que tú quieres implementar entonces primero sustituye dice ya ¿pero qué puedo sustituir? entonces para poder hacer este ejercicio la metodología es que vamos haciendo ciertas preguntas y tú las tienes que ir contestando entonces podemos ir haciendo esta este ejercicio yo se los voy a dejar acá con un ejemplo para que ustedes después tomen su producto o negocio el producto o servicio de su negocio y puedan realizar este ejercicio scamper entonces vamos a la primera sustituir ¿qué puede sustituir para bajar los cuantos? ¿qué no puede sustituir? ¿cómo puede sustituir un recurso por ejemplo dentro de tu proceso productivo? son preguntas que tienes que hacerte para poder sustituir algo de tu producto o servicio por ejemplo hay una clienta de un centro que tenía un carro de de producto gourmet que iba a domicilio para eventos cumpleaños con justicia licenciatura etcétera ¿qué sustituyó ella? bueno como ya no puede ir por el complejo escenario del coronavirus instituyó un carro por una caja ¿ya? por cajas por varias cajas entonces ya no era necesario ir con su carro para generar este evento sino que el evento igual lo hacía porque la necesidad igual estaba ¿no? la necesidad de poder seguir disfrutando de estos eventos familiares dentro de una casa con cuarentena incluso y se llevaba en vez de su carro le enviaba una caja con todos los elementos de comidas para para poder generar este evento entonces ¿qué sustituyó? el carro por cajas luego dijo voy a combinar ¿qué puedes combinar internamente? ¿qué puedes combinar con un factor externo? ¿cómo una combinación de elementos podría reducir los costos? en definitiva si tú tienes un producto o un servicio ¿cómo lo coordinas? tal vez con algo complementario por ejemplo entonces ahí esta señora dijo oye ¿sabes qué? en las cajas voy a llevar comida pero voy a a combinarlo con por ejemplo tazones porque dentro de la comida llevaba cosas rusas entonces los voy a combinar con con tazones para que pueda celebrar este cumpleaños licenciatura ad hoc tal vez con algún diseño específico tal vez alguna foto de la cumpleañera cumpleañero ¿ya? entonces este tazón para que se sirva el café el chocolate el chocolate caliente por ejemplo que ahora ya se viene el otoño entonces eso es lo que ella hizo adaptar tú tienes que preguntarte ¿qué puedes adaptar del producto servidor? ¿qué adaptar en la cadena productiva para bajar los costos? entonces también es importante que tú te lo cuestiones con tu negocio producto o servicio en este caso la señora ¿qué hizo para adaptar? bueno hizo un delivery la gente está en su casa yo ahora tengo que llegar con el producto y con esta caja con los productos de comida para celebrar este evento y se los llevo a domicilio se los despacho a domicilio delivery modificado tienes que preguntarte en tu negocio producto o servicio ¿qué atributo puedes modificar? ¿qué aplicación o utilidad de tu producto o servicio puedes modificar para reducir costos y no calidad? entonces son preguntas que son importantes replantearte para que puedas obtener una mejora un cambio dentro de tu producto o servicio ¿qué hizo esta señora? en modificar tiene unas bolsitas ¿verdad? con su logo bien bonita en donde ella combinaba sus productos dentro de estas bolsitas y cada bolsita iba dentro de esta caja es lo que ella llevaba dependiendo del tipo de ¿ya? una bolsita reutilizable por lo demás bien bonita proponer tú te tienes que preguntar ¿qué otros usos podría tener tu producto o servicio para generar mayor valor o atracción a la nueva modalidad de consumo y cliente entonces ¿qué hizo esta señora? en proponer dijo ¿sabes qué? voy a llevar juguetes por ejemplo ¿ya? porque si es un cumpleaños niño voy a llevar en estas cajas también juguetes o algún juego para que tenga los niños en el cumpleaños no sé estos también elementos como lápices y en algunos blogs donde sale dibujito entonces puedes colorear ¿ya? y así se entienden los niños eliminar tú te tienes que preguntar ¿qué productos o servicios puedes eliminar? ¿qué procesos o procedimientos puedes eliminar para ofrecer tu producto o servicio? entonces ¿qué dijo la señora? bueno de acuerdo al último estudio y porque ella se dio cuenta que se estaban haciendo más eventos digamos de niños entonces ella se cuenta que debía de eliminar la comida todo lo que es el tema de los salados es decir ella se fue solamente por los dulces ¿por qué? porque incluso hay un estudio que hoy en día la gente en cuarentena está comiendo más chocolate ya está comiendo más dulce ¿por qué? un proceso psicológico no lo sé pero ella eliminó los salados reordenar tú te tienes que preguntar ¿qué puedes reordenar o reorganizar en tu producto o servicio para disminuir el costo o entre qué aspectos de tu negocio podrías reordenar o reformular para aumentar tus ventas entonces ella está en el proceso de reordenar su negocio con el tema de tener una plataforma con carros de cómic porque eso no lo tiene entonces está en ese proceso me parece una muy buena idea también en definitiva lo que quiero decir y volviendo atrás el método de Scamper es que tú te tienes que cuestionar tu actual negocio servicio producto y esta es su metodología que se ocupa especialmente en servicio producto y a través de cada uno de estos ítems tú tienes que ir resolviendo mejorando reinventando tu producto o servicio algunas reflexiones finales para el ejercicio del método Scamper tú te tienes que preguntar ¿cómo cambió tu negocio? ¿cómo cambió tu propuesta de valor? ¿pudiste cambiar la forma de ofrecer tu servicio? ¿pudiste generar un nuevo producto? eso es importantísimo que ustedes también lo hagan a la hora de plantearse esta metodología y al al jugar por decirlo de alguna forma tú vas cambiando reinventando tu producto o servicio y finalmente te puedes hacer estas preguntas para resolver digamos todas tus dudas respecto a si existieron realmente cambios o no y si pudiste llegar de forma efectiva a tu cliente en honor al tiempo no lo podemos hacer las reflexiones uno por uno no podemos abrir tanto a los comentarios puesto que tenemos un tiempo acotado sigamos entonces actualmente existe un nuevo perfil de cliente así como ya diseñamos un poco algunas herramientas de mejoras para reinventarnos con nuestro producto o servicio con nuestra respuesta a valor tenemos que también ver el otro lado que es el perfil cliente con el COVID-19 existe un nuevo perfil de clientes y bueno cuál es este nuevo cuál es este nuevo perfil cuál es este nuevo cliente no puede salir de casa no puede salir de noche no puede salir de planear hace compras por internet hace filas para entrar al supermercado si no anda con moscarilla que se haga una multa trabaja desde su casa se quedó sin nana se quedó sin trabajo le bajaron el sueldo tiene que educar a sus hijos tiene que hacer tareas con sus hijos tiene que entretener a sus hijos tiene que hacer el aseo tiene que cocinar para todos espera una o dos semanas para que le llegue el pedido del super compra verduras por whatsapp con entrega a domicilio por algún montón de dinero compra por separado entonces lo que ustedes tienen que hacer es revisar a su cliente ¿ya? revisar a su cliente y decir ¿cómo cambió? vamos al ejercicio podríamos entonces hacernos también bajo la metodología ciertas preguntas ¿qué se mantiene de tu cliente actual? ¿qué cambió? ¿qué puedo hacer yo de lo que cambió? ¿qué puedo hacer yo de lo que se mantiene? por ejemplo ¿qué se mantiene? yo tenía una panadería y ofrecía pan había gente que pasaba por fuera de mi panadería ahora está cerrada yo en esa época lo último que introduje y estaba innovando porque estaba haciendo unos sanguchitos para la gente que le gustaba palta tomate otros que me pedían un sanguchito con jamón queso y se los vendía después innové nuevamente y ya le vendía el desayuno completo el sanguchito más el café ¿ya? me tuve una máquina de café y eso es lo que ofrecía la gente pasaba preguntaba por el desayuno tenía varios clientes que toman desayuno y se iban a trabajar de diversos tipos de clientes tenía desde oficinistas hasta gente que trabajaba en el rubro de construcción porque había una construcción un edificio haciéndose muy cerca de donde estaba yo ubicado entonces ahí tú te preguntas ¿qué se mantiene? bueno se mantiene la necesidad de la persona porque quiere tomar desayuno igual ¿ya? ¿qué cambió? bueno que ya no circula gente por fuera mi local está cerrado entonces ¿qué puedo hacer yo de lo que cambió? bueno si se mantiene la necesidad de 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 tomar este desayuno bueno tal vez y como ya no pasa gente necesito llevar este desayuno al 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 hogar donde donde vivía esta persona tal vez a través de un delivery entonces yo intento una bolsita con 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 un café con un sanguchito a muy bajo precio tal vez con alguna persona que sea un motoboy un ciclista que lo deje en el barrio o o tal vez ahí tengo el potencial de nuevos clientes dentro de mi barrio o o esta panadería o funcionó a puertas cerradas porque no es ni siquiera una panadería es un local comercial nomás donde yo vendía desayuno entonces eh se los llevo a mis clientes y se los despacho alrededor del barrio o también eh se los despacho digamos a mis clientes a través de su casa ahora empiezo a interactuar con ellos a través de whatsapp por ejemplo le brindo un nuevo servicio de desayuno o agrego un desayuno de para los cumpleaños entonces investo algo bien bonito con con algún quequito con algún café de buena calidad un chocolate un jugo entonces armo todo con un globo y lo hago entrega a domicilio entonces ocupo los mismos recursos que ya tenía para poder hacer un cambio y ofrecer un nuevo producto o servicio entonces eh tengo que hacerme estas cuatro preguntas para revisar bien como yo puedo llegar al mismo cliente que ya tenía pero que cambió porque el perfil cliente ya cambió entonces tengo que acomodarme y ajustarme a este actual escenario del coronavirus el COVID-19 entonces esta es una muy buena herramienta también para que ustedes vayan trabajándola bien algunas recomendaciones finales primero analizar al nuevo cliente o sea el cliente actual potencial este nuevo cliente que cambió en el actual escenario del coronavirus hay que revisarlo hay que ver en qué está adaptarse al cambio fundamental tenemos que adaptarnos esta cuestión ya llegó para quedarse yo creo no el virus del coronavirus pero si hay un cambio cultural por parte de las personas entonces yo creo que se van a mantener algunas cosas como por ejemplo el teletrabajo entonces o la gente va rotando digamos cuando se vuelvan a instalar en los negocios las empresas o las instituciones que tenían que trabajan con personas tal vez van a empezar a hacer unos rotativos y muchos de ellos van a quedar con teletrabajo el mundo ya cambió con todo Chile ya había producido algunos cambios con el estallido social la gente estaba cambiando culturalmente hablando culturalmente hablando y con el coronavirus yo creo que va a haber un cambio cultural también más profundo y decir que hay que adaptarse a eso lo otro importante es no dejes de comunicar es decir siempre mantente en línea con tus clientes y si es que tú tienes redes sociales ocúpala dile que están abiertas las puertas quizás no literalmente pero si tú sigues vendiendo a través de redes sociales por whatsapp mantente comunicado si tienes redes sociales instagram facebook puedes enviar comunicación como que te estás cuidando estás cuidando a tus clientes porque le envías comunicado lo que está pasando de cuáles son las medidas sanitarias te haces recomendaciones también puedes decir que tus productos se entregan en buenas condiciones puedes comunicar que hay muchos descuentos no sé ahí hay que comunicar pero nunca dejes de comunicar porque así te diriges al cliente otra cosa importante ahí también en comunicaciones acércate a las plataformas online hoy por hoy también los mall plaza por ejemplo se está reinventando tiene una plataforma online incluso Banco Estado saca una plataforma online como vitrina para sus clientes las municipalidades también entonces acércate a tu municipalidad quizás no es presencial pero llaman por teléfono o a través de su página web pregunta comento productivo o mil dirección dirección de desarrollo social dirección de desarrollo comunal esas son digamos las instancias dentro de las municipalidades para que te acerques y revises qué es lo que existe hoy por hoy si tienen vitrinas digamos para ofrecer tu producto ordenar la finanza ordenar la finanza saber cuáles son tus números para qué para conseguir por ejemplo lograr tener cuánto era la utilidad histórica cuánto era la rentabilidad histórica que venías acarriando desde que iniciaste el negocio cómo puedes proyectar tu negocio sea más adelante y además que de acuerdo a tu estructura de finanza interna recordemos que se genera el retiro costal y con eso la tributación muchas empresas quieran por el tema tributario porque uy me salió demasiado alta la renta y me negocio de droga entonces hay que ponerle ojo también a ordenar la finanza liquidez para el negocio también es decir si tu negocio vas a vender cero y estás viendo que van a pasar cuatro meses de aquí por lo menos a julio que va a estar tu negocio vendiendo cero ¿cuánto es el monto de mantenimiento de la empresa? ¿cuál es el costo fijo de mantener la empresa? 500 bueno 500 por cuatro meses son 5 420 son 2 millones de pesos que deberían de conseguir en alguna institución que sea pública privada que se yo con algún amigo familiar etc para inyectar liquidez en el negocio y para que no muera eso es fundamental pasar y sobrellevar este tiempo gestión del tiempo ¿para qué? para que tú puedas gestionar bien tus tiempos aprovecha el tiempo que tienes ahora para gestionarlo bien tanto en producción en venta en la administración general del negocio dedicarle un tiempo al tema de la finanza a generar los registros a escribir todo lo que pasa a tener cuadernos de registro de todo tipo tributario financiero publicitario generar campañas publicitarias tienes tiempo asigna también tiempo durante el día para eso me voy a dedicar cuatro horas a esto cuatro horas a esto otro y dos horas para esto son dos cuatro son ocho horas más dos horas más son diez horas bueno serán diez horas si el emprendedor trabaja a veces mucho más que las personas que están dentro de una empresa gestionar el tiempo aprender aprovechar todos estos talleres online aprender generar estas habilidades de negocio adaptarse adaptarse a los nuevos cambios adaptarse al entorno y adaptar el negocio propiamente tal innovar innovar en el negocio es decir a través de un nuevo método a través de un nuevo proceso a través de un nuevo producto a través de un nuevo servicio ¿ya? recuerden que innovar es generar estos cambios pero siempre focalizado en el cliente ¿para qué? para que pueda llegar un producto o un servicio que calce con tu cliente que le pueda solucionar una necesidad y de esta manera tenga la venta real así que les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado por estar en sintonía con Ruta Emprende si necesitan nuestra ayuda en los centros de negocio recordemos que Ruta Emprende tiene muy buena vinculación con el centro de negocio Maipú y el centro de negocio de Estación Central ambos de Cercotec y pueden ingresar también a la plataforma yrutaemprende.cl para mayor información